Diputados del PRI y PRD advierten posible crisis alimentaria por el retraso en la entrega del fertilizante a los campesinos del Estado. Imposible otorgar un aumento salarial del 13% a trabajadores del Congreso, señaló el presidente de la Jucopo, Antonio Elguera Jiménez. Inauguran Antonio Jaimes y Teresa Membrila albergue temporal para personas en condición de calle. Subir apenas hasta 24 años de cárcel a quienes abusen sexualmente de menores de edad, plantea diputada Otilia Hernández. Problema de la violencia no está resuelto, reconoce el gobernador Héctor Astudillo, a pesar de la disminución del 44% en homicidios dolosos en el mes de abril. Llama síndico de Iguala a sancionar a agentes de tránsito que se pasen de la raya. Estas son las noticias de hoy miércoles 22 de mayo del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Diputados del PRI y el PRD alertaron sobre la crisis alimentaria e inconformidad social que podría surgir por el retraso de la entrega del fertilizante gratuito a los productores de maíz, frijol y arroz en el Estado, lo cual podría llegar hasta hambruna en algunas regiones de la entidad. El tema fue llevado a la tribuna por el diputado priista Héctor Ocampo Arcos, quien advirtió que a 13 días de distancia preocupa sobremanera la lentitud con la que se han abastecido los 133 centros de distribución de Segalmex. Ocampo Arcos consideró que las instancias ejecutoras del programa del fertilizante están fallando y al final quienes van a sufrir las consecuencias son los productores de Guerrero, donde la mayoría son de autoconsumo. Por ello, hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas y expresiones políticas para manifestarse al respecto, pues alertó que se están generando las condiciones para que surjan conflictos en el medio rural. Por su parte, el coordinador de la bancada perredista, Celestino Cesario Guzmán, advirtió que el retraso en la entrega del fertilizante será un verdadero polvorín si no se atiende correctamente. Indicó que desde el anuncio del programa gratuito del fertilizante solo ha habido una serie de cambios y ajustes en las reglas de operación que mantienen a los campesinos en la incertidumbre y el temor de perder el ciclo agrícola. De persistir esta demora en la operación del programa del fertilizante, puede anticiparse la protesta social. El enojo empieza a hacerse presente. Es muy urgente que se dé a conocer cómo y cuándo se va a entregar. Abundó. Lea toda la información de esta nota en nuestra versión impresa de Diario 21. En otros temas, no se autorizará el 13% de aumento al salario base que exigen los 165 trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo. Así lo advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Elguera Jiménez. Ante la falta de acuerdos, los empleados continúan la toba del Palacio Legislativo, por lo que los diputados tuvieron que sesionar en una sede alterna. No vamos a llegar a un 13%, confirmó en la entrevista durante la sesión que se efectuó en el auditorio, siervo de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia. Tan solo en prestaciones, añadió, ha logrado bastantes conquistas, hasta un 6.6% que, con el 5% que se les ofrece en un salario, alcanzarían un 11.5% de aumento global en este 2019. Por eso invitó a los trabajadores de la Sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero a recapacitar y a que revisen que no pueden tener tomado el Congreso de forma definitiva. En otros temas, el alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera y la presidenta del DIF Municipal Teresa Membrila de Jaimes, inauguraron el albergue temporal Nunca Indiferentes, que atenderá a personas en situación de calle, maltrato y abandono. El alcalde Jaime Serrera agradeció a David Uribe y a su esposa este gesto solidario de la donación de este espacio y la rehabilitación del lugar sin ningún costo para el municipio, por lo que junto con la presidenta del DIF, Teresa Membrila, les entregaron un reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de la del tejido social. Por su parte, Membrila de Jaimes dijo que este es un sueño hecho realidad y señaló que como DIF municipal se tiene la responsabilidad de acoger a toda esa gente que sufre de falta de amor y darles protección. En otros temas, la diputada local de Morena, Norma Utilia Hernández Martínez, propuso reformas al Código Penal del Estado de Guerrero con la intención de que se aumente la pena de 12 a 24 años de cárcel a quien cometa el delito de abuso sexual contra menores de edad, para tratar de inhibir así la actuación de los agresores. Agregó que la violencia sexual tiene múltiples formas, que van desde el acoso u hostigamiento en la calle, en el trabajo, en la casa o la escuela, hasta la violación, la explotación sexual, el turismo sexual, abuso sexual de niños y niñas, prostitución y pornografía. Dijo que la situación es grave, pues las personas que agreden a las niñas y niños generalmente forman parte de su círculo de cuidado y convivencia inmediata. Padres, padrastros, tíos, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la familia. Mientras que fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se relacionan cotidianamente, docentes y personal de las instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros. Figuras, todas ellas de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos. Y en otros temas, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el problema de la violencia en Guerrero no está resuelto, a pesar de que se registró una disminución de homicidios dolosos del 44% en el mes de abril del 2019 con relación al mismo periodo de 2018. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero registró una disminución de homicidios dolosos del 44% al comparar el pasado mes de abril de 2019 con relación al mes de abril de 2018. Sustuvo que su gobierno seguirá trabajando y atento a la situación de seguridad, ya que a veces nos pega la violencia en la sierra, a veces nos pega por aquí, por Acapulco, a veces nos pega por Chilapa. Estamos muy expuestos a las cuestiones mediáticas, dijo el gobernador. Y en otros asuntos, el síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, Frumencio Ramírez Cardona, solicitó al director de Tránsito, Carlos Marino Cobo, llamarles la atención a todos los elementos que se pasen de la raya, los cuales al menos uno no tiene totalmente identificado de que de continuar así pudieran hasta suspenderlo. En entrevista, Ramírez Cardona dijo que hay quejas diversas de estos elementos. Sin embargo, no todas son justificadas, debido a que también la gente no respeta los señalamientos viales y eso ha generado que se tengan registradas más de mil infracciones. Sin embargo, aseguró que no todos los elementos cometen abusos, pero sí, los hay y son pocos. Sentenció. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. ¿Estás listo para vivir la emoción de estrenar? Te presentamos Selectivity, un plan de financiamiento flexible y sencillo en el que tú decides cómo comprar un Nissan. ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible, con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges. Cambiarlo por un nuevo modelo, realizar un pago final y quedártelo o dar por terminado el contrato y devolverlo. Así de fácil, con Nissan Selectivity haz tú y yo el Nissan que siempre quisiste. Nissan Innovation that excites. Volviendo a la información, el administrador fiscal de la Administración 501 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad de Iguala, Juan Carlos Mendióla Miranda, afirmó que la recaudación de los primeros cinco meses del año alcanzó los números esperados. Mendióla Miranda invitó a que la población en Iguala acuda a ponerse el corriente con grandes beneficios hasta el 31 de mayo, pues durante los primeros tres meses del año, lo que fue enero, febrero y marzo, se otorgaron beneficios muy grandes por medio de estímulos gubernamentales a toda la población. Sin embargo, el gobernador Héctor Astudillo tuvo a bien emitir un acuerdo por el cual dos meses más fueron incluidos en este periodo de gracia, que lo alargó durante el mes de abril y todo mayo. En otros temas, la tarde del lunes se registró un incendio de pastizal a espaldas del residencial del Valle en esta ciudad de Iguala. En entrevista con Diario 21, el personal de Protección Civil afirmó que hay indicios de que se trató de una quema de basura que se salió de control, por lo que llamaron a la población a evitar las quemas de todo tipo de basura. Por más pequeñas que sean, siempre representan un peligro latente. Finalmente, el personal de Protección Civil dijo a la gente que debe de entender que no se trata de un asunto menor el hecho de que la contaminación generada por los incendios sea algo de todos los días, por lo que llamó a la gente y a la población en general a no ser indiferentes ante cualquier señal de humo o de incendio. En más noticias, la diputada de Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte y Vialidad para regular las manifestaciones en la vía pública. Durante la sesión legislativa de este martes, la legisladora señaló que en la Constitución no existe un artículo que diga que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente. Pero la legisladora consideró que la protesta debe de realizarse en armonía con la vida en sociedad y no puede perturbar el desarrollo normal de la vida diaria, porque la Constitución no reconoce que este derecho pase por encima del desarrollo de la vida diaria. La experiencia nos ha hecho ver que se producen excesos que hacen que nos preocupemos de la manera en que se llevan a cabo las protestas, de sus consecuencias y de la frecuencia con la que se realizan, expuso. Por eso consideró importante adicionar la Ley de Transporte y Vialidad de Guerrero, un artículo correspondiente a las manifestaciones públicas en la vialidad, con el objetivo de establecer reglas que brinden facilidades y medidas de seguridad. En más información, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que Acapulco es un lugar extraordinario y fantástico, por lo que hay que seguir cuidándolo e impulsándolo. Lo anterior lo señaló el mandatario estatal luego de recibir un reconocimiento de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco por su impulso a este destino de playa, mismo que se ha colocado en el preferente del turismo nacional e internacional. El ejecutivo guerrerense resaltó que este destino de playa ha mantenido una buena racha turística y se tiene que cuidar, además de pedir a los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos que cuiden a los visitantes y esta actividad que es la principal fuente de empleos en el estado. Por su parte, José Luis Smirers, presidente de AETA, reconoció al gobernador Héctor Astudillo por el galardón obtenido como el mejor pabellón de la Fitur 2019 por segundo año consecutivo y subrayó la disminución del 44% del homicidio doloso en Guerrero, así como la realización del tianguis turístico 2019. Volvemos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. En más información, con el tema por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos, la presidenta del DIF, Guerrero Mercedes Calvo de Astudillo, puso en marcha la segunda semana nacional de salud que se realiza en la entidad del 20 al 24 de mayo, la cual tiene como meta principal aplicar 109 mil inmunizaciones y 2 millones 500 mil acciones de salud preventiva. En su mensaje, la presidenta del DIF, Guerrero, quien estuvo acompañada del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que el trabajo coordinado con esta dependencia permitiera cumplir las metas programadas y llamó a la sociedad en general a participar a fin de garantizar que los niños estén protegidos. Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña, dijo que las semanas nacionales de salud han permitido la ausencia, control y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. Las vacunas, precisó, dan protección a los niños y añadió que los módulos de vacunación permanentes han permitido una cobertura del 95%. En más noticias, la educación nos necesita a todos es el lema de la campaña Comunidades en Armonía por la Niñez y la Adolescencia, proyecto impulsado por UNICEF México, el cual busca garantizar el acceso a la educación para beneficio de los adolescentes de Guerrero. El municipio de Taxco fue sede del arranque de este programa, donde se entregaron más de 400 tablets a ocho escuelas secundarias de la zona norte del estado de Guerrero, siendo solamente Guerrero y Chihuahua los estados beneficiados como proyecto piloto. Las instituciones educativas beneficiadas fueron Alonso Zamora, Antonio Caso, las secundarias técnicas Froilán Cuenca Estrada, Rubén Uriza Castro, Sentimientos de la Nación y Carlos Fuentes Macías, de los municipios de Iguala y Huitzuco. Mientras que para el municipio de Taxco, la secundaria general Vicente Guerrero, del turno matutino y vespertino, fueron beneficiadas junto a la telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón, de la comunidad de Tehuilotepec. Durante este evento, el presidente Marcos Efrén Parra Gómez reiteró su agradecimiento a UNICEF y al gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores, así como también a la primera trabajadora social del estado, Mercedes Calvo de Astudillo, por su apoyo, voluntad y contribución en la innovación de las nuevas tecnologías para los alumnos guerrerenses. En Restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días, además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. En otros temas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa, el presidente municipal de ATP, Coacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a la Escuela Primaria Valero Trujano, donde entregó el expediente técnico y puso en marcha la obra de demolición del concreto y reposición del piso en el área que se utiliza para la práctica de educación física, acto que atestiguó el personal directivo, docente y los alumnos beneficiarios. En más noticias, la presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Valero Div Municipal de Huizuco de los Figueroa, Flor Sánchez de Ávila y el director de la misma institución, Eduardo Cardoso Lizalde, junto con la síndica procuradora Rocío Morales Díaz y regidores, festejaron a las madres trabajadoras del ayuntamiento municipal con un aperitivo, regalos y rifas en su día. En otros temas, el ayuntamiento municipal que preside la alcaldesa Analia Botello Figueroa, junto con miembros de Cabildo, presentó la obra Corazón de León en Buena Vista de Cuellar, que se llevó a cabo en el Auditorio 30 de Abril con el objeto de tener domingos familiares, esperando que las familias del municipio hayan pasado un excelente domingo. En más noticias, tras acusar que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen una injerencia perniciosa en el IMSS, Germán Martínez renunció a su cargo de director del instituto. En una carta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ex panista, denunció que desde Hacienda se quiere controlar el organismo de salud e imponer una política de ahorro que perjudica la atención a los pacientes. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria y de justicia, y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social, apuntó Martínez. En el mismo tono, Martínez advirtió que el control del gasto que pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene dos consecuencias fatales. Pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes, así como el fortalecimiento de los servicios de la salud privados, lo cual en su visión ocasionará un mayor gasto de bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento. Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para mexicanos más pobres. Apunto. En otros temas, por 114 votos a favor, cero en contra y una abstención del senador independiente Emilio Álvarez y Caza, el Senado de la República aprobó las cuatro leyes secundarias que regulan el accionar de la Guardia Nacional en el combate a la inseguridad y delincuencia organizada, donde se destaca su carácter civil y la posibilidad de que se consoliden convenios con los estados y municipios para realizar labores de prevención, intervención e investigación de delitos, sin que ello implique sustituir a los cuerpos policíacos de esas entidades y ayuntamientos que soliciten su ayuda. Los elementos militares que integren la Guardia Nacional, ya sea del Ejército o la Marina, serán designados por el Presidente de la República y conservarán su grado, su rango y todas sus prestaciones, pero estarán sujetos a la disciplina y fuero civil, con lo cual se subsanó el obstáculo en el que se había convertido la situación de las licencias a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entre las nuevas atribuciones que tendrá esta nueva corporación destacan la de realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en investigaciones de prevención del delito, así como intervenciones en materia de telecomunicaciones, como teléfonos y georeferenciación, aunque ello previa autorización de un juez de control. Incluso estará facultado para imponer infracciones de tránsito en los caminos y puentes federales. Al frente de la Guardia Nacional estará el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, un Comandante General, Coordinador Territorial, Coordinador Estatal y Coordinador de Unidad. Los recursos humanos, económicos y materiales para la operación de la Guardia Nacional estarán a cargo de la Federación y, solo de manera excepcional, se les cobrará a estados o municipios las aportaciones que, en su caso, deberán hacer estos cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de competencia local. Asimismo, los senadores aprobaron la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerda que estas y más noticias las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán. Muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.